bienvenidos al estreno mundial de un programa para tu tía una apuesta de la posta para acompañarlos todos los domingos de aquí en adelante en la noche con mi canario mi piolín porque este es un programa para debatir primero de lo trascendental de la semana tratar de entregar información real y verificada y además desmentir un poco de pendejadas que aparecen por ahí en el chat de tu tía en el chat de tu tío en el chat de la urbanización como dice alguno de nuestros invitados de hoy y un poco desmitificar toda esa basura que hay en internet y ha sido una semana que empieza empieza como que la campaña todavía no como que quiere y como que no quiere no pero ha pasado otras cosas por ejemplo una cosa trascendentalísima que ha cambiado el rumbo de la patria y que estoy muy contento de que así haya sido porque el presidente guillermo lazo ha emprendido su viaje número 26 en 28 meses turismo presidencial en cambio usted tía que no puede subirse ni a la flota invagura el señor 26 viajes en 28 meses de lo que no ha traído más que fotos con el rey fotos con empresarios fotos con fulano con el príncipe y le pagamos la prensa corrupta ahí está prensa corrupta si ven la prensa corrupta si es que es verdad pues es verdad esa gente ahí ya pero es verdad de ninguno ha traído nada el otro día cogió y dijo que había hablado con el presidente del gobierno español y que le había pedido que nos quiten la visa y los titulares serán que allá mismo nos quitan la visa una cosa es que fue brother acolitarás y otra es de que nos vayan a quitar la visa así que tía si usted ha visto en el chat de que ya nos van a quitar la visa y usted está haciendo su maleta y para irse este a mochar con el tío en parís pues todavía va a tener que esperar otra noticia de esta semana fue que un 1.1 millones de ecuatorianos han desaparecido se han esfumado de la nada porque el censo que hizo lazo dice que existen 16.9 millones de ecuatorianos y antes suponían que éramos 18 han desaparecido 1.1 millones de ecuatorianos que espero este que aparezcan antes de las elecciones no porque estos desaparecidos han de votar pero lo que pasa es de que un grupo de ex directores del INEC ya han denunciado que existen enormes fallas técnicas en el censo que le hicieron a usted ya se acuerda cuando le fueron a golpear la puerta y le preguntaron si es que se sentía atraída por el sexo masculino por el sexo femenino y cuántos estaban en la casa parece que hay problemas o han desaparecido ecuatorianos de lo cual yo también digo 1.1 nada más es ya que entonces nos reducimos los ecuatorianos es que ya somos de primer mundo no como esas sociedades europeas que van disminuyendo su población pero así de pero es que ya somos primer mundo pero nadie le entiende a mi presidente lazo que ahí están los ejemplos de que caminamos raudos y veloces hacia el desarrollo pero vamos a pasar ya bienvenidos todos bienvenidos todas a este espacio de la posta para mí es un enorme placer el tío lucho acompañarlos cada domingo algunos estarán viendo esto chuchaki pero mándale link a tu tía ya y este dile tía no se pierda esto y vamos a pasar con mi sobrino rebeldón para chequear los principales memes de la semana cómo estás cachorro juanjo que dice tío lucho aquí su sobrino favorito hola todas las tías favorito las bolsas del que tengo vamos pasemos con a ver los memes de la semana ya que se vienen dos buenos a ver a ver bueno aquí tenemos en pantalla el primer meme si me ayudan poniendo en pantalla lo puedes leer luchito no todavía no me lo pone ahí está ahí está ya cooperes después de la primera vuelta les traigo amor oye igual se hizo tendencia luego de tu castigo divino con manuela pique esta semana no así lo que pasa es de que ya en el castigo divino como no la pique íbamos a repartirnos amor entre todos yo necesitaba ya auspicio de 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 marca de condones para terminar ese ese castigo porque nos íbamos a agarrar un cogeculaurio ahí que quedaba en canto mientras tú estabas en el castigo cómo te quedaba viendo yaku ya fuera como que hijo de puta no estaba en modo les traigo amor ya vas a ver la hortigada que te va a meter cuál es el siguiente meme querido sobrino vamos con el siguiente si me ayudan en pantalla no sé si tú supiste luchito pero ayer fue el día de las flores amarillas tú sabes por qué no tengo puerca idea pero llegué a mi casa con llegué a mi casa con flores amarillas pero sólo lo di como un gesto de amor y humildad sí pero no tengo el significado no lo conozco es una tendencia por una serie infantil de antaño que se llama floricienta resulta que esa fecha le entregan flores amarillas se hizo tendencia y por eso ahí vemos a abdalá llevando unas flores amarillas como tú ayer en tu casa y que tiene que ver abdalá con floricienta que absolutamente nada esa es la huevada esa es la huevada de los memes así es así es así es pero bueno este qué más con lo tuyo de los memes creo que por ahí vamos quedando tú cachas otro meme bueno de esta semana no 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 esta semana no he recibido más memes ha estado tranqui estado tranqui la cosa sí 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 más bien ahora vamos con mi segmento que es el sobrino rebelde vamos ahí vamos hola a todas las tías del país de nuevo pues vamos a ver yo les voy a dar estos tips porque todos sabemos que tenemos esos chats familiares donde sólo mandan cosas reenvían cosas y muchas veces pasan de esa percibidas fake news que hacen tanto daño así que su sobrino favorito su sobrino rebelde juanjo les va a mostrar estos tips para que no caigan en las típicas fakes de tía me ayudan con el primero en pantalla para ir comentando este primer artículo es de 20 minutos un medio digital de españa donde decían que científicos de la nasa hallaron evidencias de que puede existir un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás obviamente esto ya fue desmitificado por el propio medio esto rondó en europa los celulares allá explotaron oye oye pero eso no sé si puedo interrumpir en tu segmento oye pero es un universo paralelos en el que el tiempo va hacia atrás es como un universo correísta no si no porque hay un lelo y ya lo hicimos y ya lo volveremos a hacer no entonces es este el universo perfecto para la revolución ciudadana claro se podría llamar el universo de la revolución ciudadana el universo araos el universo araos queda decretado perfecto ahora me ayudan con la siguiente porque esta circuló bastante aquí en el país un mal montaje como vemos tías por favor hagan un poco de zoom en las en las fotos que les mandan vean por ahí si no hay una cara mal recortada o algo porque esto si ya ni siquiera el extra está como tan legible claramente es una fake news ya fue desmitificado por el propio movimiento correísta esta fake news que rondaba aquí en la capital rondó muchísimo no sé si tú la viste también lucho no pero que decía que aquel majadero ese que se decía que de los lobos en el trole andaba con luisa supuestamente era escolta de luisa era esta fake news no pues es un tipo feo que está atrás de luisa como todo tipo feo estaría atrás atrás de luisa entonces nosotros yo que soy de la asociación de feos residentes en quito este expreso mi más profundo rechazo y solidaridad al compañero este feorro que apareció en la foto así es yo no me ahuevo jamás tú no te ahuevas no no yo tampoco no me ahuevo jamás yo jamás vamos con la tercera porque esta me envió mi tía rita y dice ella me envía preocupada no me dice oye que Putin dice que va a invadir ecuador yo a ver tía calma pausa déjeme ver que está viendo me manda este screenshot que ven ahorita en pantalla oye pero en serio te mandó o te juro que me mandó o te juro que me mandó me mandó literal me mandó entonces ahí yo le digo a todas las tías que igual están viendo esto les recomiendo entrar al perfil ver porque ahora ya no solo el visto azul te dice que es el perfil original de esa persona pero ahí dice el universo o sea se cogen todo eso normal pero primero el universo no va a poner un cohetecito y mal pegada una foto de la señora Abad y de ahí mire luego de la exitosa gestión de mi binomio fuera del ecuador he conversado con Elon Musk y he logrado embarcarle en una misión a Marte despega el lunes y estará incomunicado un mes o sea yo entiendo que podamos creer cualquier cosa pero yo no creo que el señor Musk vaya a llevar a la señora Abad pero primero el señor Musk todavía no puede llevar a nadie a Marte a Marte a Marte que poeta no sé si quiera amarse con Abad pero pero es evidente es evidente que esto es un fakesazo claro o sea mira ese cohete Verónica Abad también no así que a las tías del país siempre decirles que estén pendientes con esos detallitos por ahí si ya ven un inverso o el mercioco pilas ahí no caigan en fake news y esto da paso al segmento favorito de lucho los terrenos del abuelo vamos allá hola tía ahí viene mi canario tía ahí viene mi... este es el espacio de los terrenos del abuelo porque no hay nada que bronqué más a las familias que el correísmo anticorreísmo y los terrenos del abuelo y los chas de familia sacan la madre por el terreno del abuelo se dejan de hablar los tíos se dejan de hablar las tías eso es una huevada por eso cuando te mueras no hay que dejar nada chúpate hasta el último centavo compadre por el bien de tu familia por el bien de tu familia y para discutir cual tío que reclama terreno estamos aquí con dos personas que serán panelistas permanentes de este espacio miembros de este espacio miembros de esta familia este whatsappera me refiero aquí al señor Benito Bonilla y al señor Felipe León desde la extrema izquierda lo traemos lo hemos sacado de un temazcal en el oriente y a este lo hemos sacado de una secta nazi este para traerlos para traerlos este a este espacio ven un bienvenido cuéntale un poco a las tías quien eres gracias Luis Eduardo un gusto Felipe un saludo a toda la gente que nos sigue en la posta yo soy Beno Bonilla soy comunicador me dedico a hacer temas relacionados con el análisis político pero también milito activamente en las causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos la defensa de los derechos de la naturaleza las causas ambientales y eso es un poco lo que me motiva y lo que me invita a participar en estos espacios un hippie a final de cuentas señor León bueno igual un gusto compartir con ustedes este espacio soy Felipe León he sido estudié dirección y producción de cine después hice una maestría en marketing y comunicación política he sido analista político tengo un movimiento cívico de derecha conservadora nacionalista hemos defendido causas por vida hemos defendido causas importantes que hemos ido a luchar y soy de esa derecha que fue a tirarle piedras a Rafael Correa soy de los que estaban en primera fila que me dieron palacio y que me dieron gas así que aquí estoy feliz de estar acá en definitiva un facho ya en palabras en palabras este cortas vamos a ir con el tema de esta semana que es este la cumbre la cumbre G30 ¿no? este me pasan ahí la información en la cumbre G30 se ha dicho que las capas de hielo se están reduciendo las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido en masa los datos de Gravity Recovery and Climate Experiment de la NASA muestran que Groenlandia perdió un promedio de 279 mil millones de toneladas de hielo por año ¿qué otros datos salen de la cumbre? ¿hay alguno más? este la temperatura global está aumentando el océano se está calentando nos estamos yendo a la Gabor básicamente este la capa de nieve está disminuyendo y el nivel del mar está aumentando así nos llega la playa tal vez más cerca ya no estamos a 5 horas sino a 2 horas el cambio climático ya no existe dices vos yo me permití traer datitos si me das permiso si me das permiso me voy a demorar un minuto en dar datos porque a mi me gustan los datos no los relatos no estas pendejadas marqueteras a ver rapidito todo esto empieza en 1975 cuando comienzan a decir que hay demasiada gente que es insostenible que la sobrepoblación que en el año 2000 nos vamos a morir todos porque no va a haber comida para 7 billones de personas un miserable un miserable el doctor paul el rick después de 1970 empieza a decir que hay tanta polución que no va a pasar los rayos del sol y va a empezar la era glacial ahora es el calentamiento antes era después aquí tengo 36 ojos que te voy a regalar para que tengas puedes ir revisando mientras yo voy leyendo entonces en vista de que el fracaso de que no hubo era glacial de que nos íbamos a morir el erudito comienza a decir que los lagos se van a hacer desiertos del erudito del señor paul el rick en new york times comienzan a decir en el 74 que se avecina otra vez la era glacial y en el 88 de repente cambian y dicen no comienza el calentamiento global porque no llegó la era glacial ya entonces que es lo que va a pasar comenzamos con el señor albor el señor albor en el año 2013 en el año 2000 y que están ahí claritos pero son los universitarios de stanford están ahí por si acaso a ver termina tu hueva terminamos el señor albor dice que en el año 2013 que pasaba se iban a derretir los polos aquí estamos no es cierto aquí seguimos después le sacan a la señorita greta thunberg que dijo en el 2023 que íbamos a morir todos y aquí estamos en el 2023 y aquí estamos año 2023 sentados en la posta creyendo las mismas pendejadas que hace 58 años y seguimos todos vivos señores los datos que matan relatos datos que continúan sin ningún sentido papeles señor papeles hermanos si quieres puedes entrar te voy a dar la página web para que juegues tu idioma más tardecito tu casa vas a entrar a globalclimatemonitor.org y te vas a ir año por año desde 1901 buscando todos los cambios climáticos que quieras ahí están desde 1901 2023 no ha cambiado en un grado la temperatura en la florida pero por supuesto que ha cambiado mi brother ahí está entra entra en donde en donde ha cambiado repito en donde no ha cambiado en florida está ahí si vos solo conoces la temperatura de allá pues loco pero es donde más datos hay Estados Unidos hermano que puedo hacer el cambio climático no existe aquí se nos cayó el satélite en tres meses a ver lo que Felipe dice apartamos de las cosas que Felipe dice que son reales y es que la comunidad científica desde hace 50 años está midiendo el impacto del clima que es lo que hace el método que es lo que propone el método científico rey analizar la realidad observable y llegar a conclusiones y durante 50 años la comunidad científica ha hecho eso medir y llegar a conclusiones cuál es la conclusión a la que ha llegado el 95% de la comunidad científica del planeta es que la temperatura está aumentando y eso es 95% de todos los científicos han llegado a la conclusión 95% se reunió el 95% se hicieron una reunión con millones de científicos hay un consenso mundial o son el 95% invitados a la ONU eso puede ser el 95% invitados que tenían relato oficial que la ONU quería lanzar porque antes se congelaban ahora se calientan ¿qué es la ONU? parece la manolita primero se enfría después se calienta hermano ¿qué es la ONU? dale chance dale chance vos estabas defendiendo el foro científico de las Naciones Unidas por supuesto a ver el panel intergubernamental de cambio climático que es un foro internacional justamente creado por Naciones Unidas que no es un foro creado por los Illuminatis controlado por los Anunnakis es una huevada que nace después de que en la segunda guerra mundial el planeta dijo si la volvemos a cagar nos morimos todos ya crea un espacio en donde se investiga científicamente con gente que no tiene filiaciones políticas ni mucho menos y llega a conclusiones que nos interesan a todos brother entonces ¿cuál es la primera conclusión? la primera conclusión es el clima se está calentando el planeta se está calentando ¿y qué pasó antes? cuando se estaba enfriando ya exacto así ya vamos el planeta el planeta la casa común pasa por distintos etapas y fenómenos climáticos fenómenos de glaciación y fenómenos de calentamiento entonces si crees que hay ciclos ambientales no si pero por supuesto hay una ahora lo que la comunidad científica dice es que desde hace 50 años el calentamiento global que vivimos hoy es consecuencia de los fenómenos y de la intervención del ser humano al científico que salió en The Guardian a decir que en el año 2020 Londres iba a ser Siberia en el planeta hasta ahora yo entiendo que la Siberia está en la Siberia y Londres no es Siberia también entiendo que dijeron que en el 2020 hermano The Guardian dile señor The Guardian usted es un terraplanista ¿tú eres terraplanista? no soy terraplanista ay ya qué susto pero el señor The Guardian sí según aquí nuestro querido amigo ya el señor The Guardian es un terraplanista porque dijo que en el 2020 Londres era Siberia vamos al fondo del asunto bueno yo primero digo verás brother yo cuando era chiquito veía el cotopaxi con el hielo hasta abajo puta y ahora le veo puta ahí ahorita no cuenta no está prendidito no 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 sí pero solo arriba loco ya está calientito sí entonces yo digo algo mis guaguas van a ver ahí ya no me van a ver vamos a llegar pero no yo lo que quiero llegar es un punto según tú de qué sirve que según que los amigos de Beno la ONU y todo de esta instalen la teoría de cuál es la conspiración cuál es la conspiración lo que les gusta es hacer unas ricas cenitas como hicieron ahora en el Palacio de Marsella con el señor Macron eso es lo que les gusta para eso es para eso esas pendejadas igual que aquí cuando se reúnen en la asamblea no hacen nada entonces vamos a quedar Naciones Unidas hay que tener claro para que la gente vaya a comer rico es lo que dices para que vaya a bailar la greta zumbra ahora Zelinsky Zelinsky también fue a bailar los problemas globales como el hambre la pobreza hay que entender que hay dos cosas Naciones Unidas se inventó para ir a comer rico vamos a diferenciar dos cosas y no invitan y no invitan eso es lo peor tocará ser presidente a ver una cosa es tener conciencia ambiental preocuparnos para qué quieren hacernos meter el dedo con este tema hay dos cosas distintas yo comparto estoy seguro que tú tienes un corazón que amas tu pachamama hermano y quieres salvarla y estoy te felicito yo también tengo una empresa que se dedica a calefacción medioambiental con conciencia hermano entonces estamos en ese sentido clarísimos y ya te vas bueno ahorita no puedo porque me van a cobrar por estar hablando de mi empresa pero lo que sí vamos a quedar clarísimos es que tener que preservar por decirte el agua preservar los páramos preservar el medioambiente reforestar estamos de acuerdo pero eso no tiene nada que ver con una agenda que lo que busca es crear caos crear paranoia ¿por qué? ¿para qué? para controlar ¿para qué? ¿tú has escuchado las ciudades de los 15 minutos? también es una conspiración las ciudades de 15 minutos las ciudades de los 15 minutos ya existen en Londres que quieran que quieran meternos en el organismo porque reducción de cargos cuidado los pedos de la historia del planeta cuidado los pedos es el año más caliente de la historia del planeta y se proyecta que los siguientes próximos en 1988 en 1988 dijeron exactamente lo mismo 30 años después pero se ha medido pero es que loco se ha medido no pasó nada está medido 50 años de medición les dicen que este es el año pero qué ganan metiéndonos este miedo cumplir cumplir una agenda de la que se llaman la agenda 20-30 que es implementar control poblacional porque lo que les encanta es ese tipo de control social como tenemos en China son muy capitalistas occidentales pero les encanta el control chino eso es lo que quieren crear las ciudades de 15 minutos que eso no es una conspiración es algo real que ya está pasando en Londres ¿qué chucha es una ciudad de 15 minutos? una ciudad donde solo puedes vivir alrededor tuyo durante 15 minutos sales de esos 15 minutos de rango de kilometraje a pagar a pasar un QR a ver si se puede salir en Londres hermanos que tienes que conectarte a las noticias y vamos a debatir después de eso del chat de la tía pues loco el chat de la tía de derecha al chat de la tía de izquierda pero vamos a que las cosas son clarísimas controlarnos control poblacional y tú dices las teorías de ellos ¿qué buscan? puta loco no tengo idea si le hicieron la guerra a una tela que nos cubría el rostro durante la pandemia mi rey qué difícil saber cuál es lo que cuál es lo que buscan le hicieron la guerra a la mascarilla le hicieron la guerra a la mascarilla un poco de tele en la cara ayudó a un huevo un montón y las vacunas también tú estás aquí sin mascarilla por las vacunas por Bill Gates por Pfizer gracias eso lo podemos dejar para otro día pero tú dices que esta gente está solamente loca sí para mí es súper extraño que sea más fácil creer en el 5% de una comunidad científica que en el 95% que ha llegado un consenso sobre la base de la observación y sobre la base de conclusiones a las que llegas a través del método científico o sea si hay 5% de los científicos que dicen lo que vos dices probablemente sí probablemente son menos pero son gente que trabaja para las industrias también pues rey zonas de industrias 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 entonces a la ONU me imagino que quién será que les paga para ir a la ONU quién será que les paga a esos científicos bueno la cosa es de que usted tiene que verificar y si es que está de acuerdo con el facha o con el hippie eso es problema de usted pero cuando recibe la información verifique la fuente trate de buscar una doble verificación verifique que el medio del que está leyendo realmente existe y de ahí saque sus propias sus propias conclusiones pero como aquí si solucionamos los terrenos del abuelo una mano entre siempre y volvemos luego con ellos después del foro vamos con MMB me muero Bea bienvenidos a me muero Bea como sus siglas lo indican necesito un canario que se quede para este se me charrea este canario este canario necesita una pastilla sobre como mi tío así pero vamos a dejar aquí el canario por aquí este es el espacio en el que analizamos el tema más importante de la semana y sin lugar a dudas el tema más importante de la semana en esta ocasión es el estado de la justicia ejemplificado con una bronca importante tal vez nunca antes vista entre la corte nacional de justicia entre los jueces entre los jueces nacionales y el consejo nacional de la judicatura que parece ser un desastre liderado por han visto bueno antes primero voy a presentar este al foro de expertos con el que me honro estar acompañado me refiero a la penalista Marcela Estrella hola le guardo mucho gusto y muchas gracias la abogada más arrecha de toda esta ciudad estamos aquí con el constitucionalista Rafael Ollarte también que todos lo conocen con el dominguero todos estemos así el domingo dominguito pero donde la tía quieras así formalito así van claro acá el doctor García viene de Chotare en la Carolina el doctor Ramiro García también penalista catedrático universitario de la universidad ya ex vicedecano muy bien de la universidad de la universidad central del ecuador vamos a empezar con Marcela como dictan las normas de costumbre en la mesa de la tía doctor Estrella ¿qué carajo está pasando? expliquémosle a la gente ¿qué diablos está pasando en la administración de la justicia ecuatoriana? yo voy a intentar hacer como un mapeo muy general porque obviamente está rodeada de personas con una connotación y criterio tan rico como el doctor Rafael y el doctor Ramiro y yo y yo aparte yo y por supuesto tú no yo creo que a ver para poner en términos amistosos de esta situación nosotros tenemos un órgano que viene a ser como el ente regulador administrativo de todo lo que conocemos como las galletas no las bizcotelas ah ¿qué es la bizcotela? sí ¿cómo que? esto no tiene galletas como todo está lleno de agujas e hilos e hilos lo quiero coger a bizcotela también no a ver hablo del consejo de la judicatura como el órgano administrativo que tiene funciones como muy específicas y que se supone fue creado con el fin de poder canalizar algunos temas logísticos en el ámbito de administración de justicia no en sí la administración porque eso es algo que le compete únicamente a los jueces y claro las críticas datan desde el último cambio que tuvimos en el consejo cuando asume Wilman Terán las funciones de presidente de este pleno que se constituye como el máximo órgano digamos ya dentro del consejo mismo o quizá el escenario más grande donde se toman las decisiones relevantes y ahí es donde empiezan a aflorar los problemas que por lo menos en estas últimas semanas hemos presenciado a modo de crítica a modo de cuestionamiento y claro saltan tres nombres está Terán están los doctores Morillo y la doctora Barreno como principales o quizá los los peores no quiero categorizar no quiero categorizar porque dentro del pleno yo no veo uno que sea mejor o uno que destaque entonces para mí son como los tres principales implicados dentro de esta este intento que ahora pues está teniendo la fiscalía para poder instalarse en una audiencia intermedia dentro de lo que es el proceso penal existen instancias y esta instancia es importante porque es la previa al juicio ¿no? pues aquí nosotros discutimos ya fundamentalmente la acusación fiscal hoy bueno el viernes el tráfico de influencias el tráfico de influencias que eso para su conocimiento queridos amigos este si me ponchan a mí esto nace precisamente de una revelación de la posta de unos audios en los que los vocales del consejo de la judicatura trataban aparentemente de presionar a un juez para que emita una medida cautelar a favor de la señora Guadalupe Illore para que recupere la presidencia de la asamblea nacional siempre la posta metida en la huevada esa es la este la pendejada doctorga este hoy arte ¿quién tiene el mando? precisamente la doctora estrella decía los unos para administrar administrar el sistema de justicia no la justicia ¿ya? eso para los jueces pero no es nuevo que el consejo de la judicatura quiera meter mano en la administración de la justicia el error inexcusable este utilizado y creado y perfeccionado por el correísmo en su momento y por el señor Yalc entonces este la constitución ¿qué límites le mete a cada uno? a ver primero qué placer estar aquí contigo con doña Marcela con don Ramiro García compañero de curso y todos los amigos de la cuesta ¿compañeros de curso? sí imagínate imagínate el cursito ¿y cuál era el más? ¿qué? el más bueno yo no no ya no chupa no no era bastante moderado no usted dañadito aburrido medianamente qué feo curso yo hubiese querido estar ahí yo estaba mucho más dedicado al deporte en esas épocas ¿te acuerdas? sí si hubiese estado el doctor Muñoz vocal de la judicatura ahí se hubiese habido ahí se hubiera podido hubiera estado más divertido por lo menos tendríamos que revisar que hay unas teteras claro doctor y arte entonces a ver cuando tú haces una constitución puedes hacerla de dos formas uno imaginándote cosas siendo perfeccionista y creyendo que tú escribes la norma y así es y la otra poniendo las patas en la tierra sabiendo que tu sociedad tiene virtudes pero también tiene las otras cosas que si tú no consideras esas otras cosas los defectos que tenemos que los tenemos y bien fuertes la cuestión te va a salir mal nosotros ¿cómo hacemos constituciones? de la primera manera es decir hagamos algo perfecto lindo chévere nosotros tuvimos tradicionalmente un sistema con corte suprema de justicia cortes superiores que son las provinciales y jueces y esas cortes no solamente ejercían jurisdicción es decir no solamente administraban justicia sino que tenían las facultades administrativas nombramiento de jueces nombramiento de notarios tenías que tú comprarte tu papel todo eso ya que también era una cagada doctor sí sí no estoy diciendo que no a ver vamos pero veamos qué nos trajo más problema que lo otro ¿ya? ¿y quién nombraba a la tal corte suprema? generalmente porque hemos tenido de todito punto com para eso de sistema de asignación oye no tienes que ir a buscar allá afuera léete las constituciones de acá y te vas a pensar que hemos tenido todo menos la elección popular es la que nos falta de la elección popular entonces en algún momento allá en el año 95 dijimos ¿por qué no le descargamos a la corte suprema de estas facultades administrativas y también a las cortes superiores y que tengamos un órgano que sea el órgano de nominación no de la suprema sino hacia abajo cortes superiores y jueces y que sea el órgano de administración y también disciplinario de todos menos de la suprema ¿ya? y así se crea el Consejo Nacional de la Judicatura como hay una constituyente de esas que a mí no me gustan hay que cambiar la constitución te dicen sí el camino es la constituyente y la constituyente es salga pato gallareta pero eso le da más camello usted debería ser el principal promotor de nuevas constituciones no sé si más camello o más dificultades a la larga yo no me abuelo a man eso yo no me abuelo a man no no yo estoy a la derecha del señor bueno entonces dijimos al estilo español y de otras partes creemos un consejo de la Judicatura le sacamos la palabra nacional que sea el órgano de nominación de todos y el órgano administrativo de todo y ahí estamos porque nos imaginamos que haciendo eso iban a cesar ciertas pugnas por ejemplo a mi juicio yo me puedo equivocar pero la mejor suprema que tuvimos es la suprema del 97 con esas primeras salas civil maravillosas con Santiago Anrath Ernesto Alman una maravilla pero también hay la división que se hablaba de los social cristianos y de los progresistas y le ponían al doctor Santi entre los progresistas esa era comiquísimo ¿por dónde? el febresborgismo de volver repartiéndose la corte siempre se van a los órganos colegiados siempre van a haber problemas pues a ver persona y esto de pensar que tú me abres una constitución del corte de ángeles y vas a tener órganos perfectos solo porque tú quieres vea si no hay voluntad política porque es voluntad política de tener jueces competentes en el sentido de que sepa lo que va a hacer no es que va a ir a adivinar en el bonito ahí competentes a peor con un concursete en el cual es concurso para todo y luego veamos a qué sala caes qué lindo el principio de especialidad y ahí me lo has dejado votado independientes que yo no esté recibiendo pues instrucciones recomendaciones cositas para ver si fallo de un u otro modo imparciales que yo juzgue según los hechos mientras usted no quiera realmente tener eso no lo va a tener pero esto no es Noruega que quiera esto no es Noruega pero a ver que somos Haití estamos más cerca de Haití y además la voluntad política no es un tema de países desarrollados la voluntad política es algo yo creo inherente al asumir un cargo público es el cumplimiento de un rol entonces me pones de allá cualquier gallo entonces eso es lo que sucede el doctor Wilman Terán este muy amigo suyo también al que usted le dijo ¿cómo fue que le dijo con Carlos Vera? ¿qué le dijiste? que era un tarado eso lo dijiste no, no, no no, fue más grosero algo peor debo haberle dicho claro, algo peor ¿en serio? claro y alguien le dijo en el castigo divino de Wilman Terán se lo pusimos ahí el video ¿no lo ha visto? no, no bueno él en cambio decía ahí de que el doctor García lo que pasa prácticamente ¿no? es que es el brazo ejecutor de la fiscal general malo me van a hablar de una puta gota de política malo ¿en qué? brazo ejecutor ¿en qué? jamás he sido asesor ni interno ni externo pero le metí hoy una denuncia de falsedad ideológica la revuelva pero acaso que yo soy un hombre miserable eso lo hicimos eso lo hicimos con el doctor Ángel como con el doctor Ángel Orna secretario de la Federación Nacional de Abogados con un montón de denuncias que hemos presentado dentro de nuestra actividad gremial acuérdate que yo he sido dos veces presidente del Colegio de Abogados de Pichincia dos veces presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y claro si te topas con un caso tan claro de uso de falsificación de documentos porque resulta que estos manes se reúnen un domingo cuando va Muñoz Piriti bueno pues resulta que se reúnen que le han sacado una muela yo dije que por eso por eso estaba hablando medio raro yo no me acuerdo como me han sacado de las mías era más preíble la del internet a mí me mandaba de la sección como la película Hangover me sacaron la muela pero en medio el asunto es que independientemente del estado en que haya llegado Muñoz el asunto es que en la resolución hacen constar como que hubieran estado tres la fiscal allá en el Consejo de la Judicatura y recaba el video y resulta que del video aparece que no estaban tres sino cinco y es decir tomaron la resolución dos de cinco pero para sustentar que había mayoría dijeron estábamos tres por lo tanto dos contra uno lo cual también era ilegal porque de acuerdo al código orgánico de la función jurisdiccional tiene que haber mayoría de los miembros los miembros son cinco vocales tenía que haber tres tomaron con dos y por eso es que el juez Macías presentó una acción de protección se la aceptaron y ahora volvió al cargo pero doctor pero de ahí que digan que yo soy brazo no soy brazo soy ejecutor de nadie señor Correa déjenme vivir señor Correa déjenme vivir la gente que nos está viendo la tía que nos está viendo dice allá están un poco de funcionarios y un poco de abogados peleándose esta pendejada pero yo voy a pelear por el terreno de mi abuelo y la justicia es una mierda ¿ya? ¿te acuerdo? la justicia es una mierda o sea de que sí de que yo de que tú de que estuviste dos que estuvieron tres que te pongo cinco que te pongo seis a la gente le importa un carajo y mira eso como ¿en qué carajo me está beneficiando eso a mí? se está divorciando mi guagua y no hay quien la atienda estoy peleando por el terreno no hay quien la atienda o sea a ver yo creo que por un lado sí ha sido muy grave que la ciudadanía no introyecte el que la justicia es la columna vertebral del Estado Constitucional de Derecho y que posiblemente bajo la estructura constitucional que tenemos puede ser la función más importante el problema mayor no es que la ciudadanía no lo vea sino que la clase política no lo vea anda a ver cuáles son los delegados que envía cada una de las fuentes para el Consejo de la Judicatura envían personas pero por favor pero imagínate cuál es el nivel tú preguntabas hace un rato qué pasa con la Corte Nacional y qué pasa con el Consejo de la Judicatura simplemente que se les rompió el acuerdo político esto a merced de los políticos tenían un acuerdo tenían un acuerdo político iban cogiditos de la mano vos te acuerdas entre Saquicela Saquicela y Torres y tenían ya un esquema armado pero antes había otros cogidos y otros agarrados lo que dice Rafael y con toda razón tenemos un problema de falta de institucionalidad que yo creo que no es el problema no es si existe el Consejo de la Judicatura o no yo creo que es adecuado que pueda que exista un órgano extra jurisdiccional que se encargue de la parte administrativa financiera disciplinaria pero el problema no es ese el problema es que no existe institucionalidad tal es así que cambian de presidente nada más y cambia completamente el Consejo de la Judicatura ¿por qué? porque no tenemos estructuras fuertes por ejemplo de designación de jueces que sean independientes de quien está en las vocalías te pongo de ejemplo España en España para ser juez tú tienes que inscribirte a la escuela judicial tienes que pasar una serie de cursos por años que puede tomar entre 4 y 5 años recién para poder optar a un juzgado de primer nivel claro entonces ahí te da lo mismo aquí sales de tomar cuarto sin manglar alto y ya te dan pero claro acá es que a ver con el esquema que tenemos de selección de jueces con honrosas excepciones que las hay por supuesto porque también hay jueces buenos pero con el esquema que tenemos estamos garantizando que sean los peores tienes un tienes un proceso de designación de jueces de 3-4 meses ¿quiénes son los que aplican? los que le fueron mal a la profesión entonces claro pero una cosa ¿eso es culpa del sistema o es culpa de las universidades? bueno a ver yo creo que hay culpas compartidas díganos ex vicedecano yo he sido el más autocrítico y lo primero que he dicho es que como facultades las facultades tenemos que pedir disculpas las facultades de jurisprudencia por el estado de la justicia y sobre todo las públicas porque el 90% de los operadores judiciales salen de las universidades públicas pero mientras no exista la conciencia la clase política lo importante es que son las facultades de jurisprudencia de lo importante que es la escuela judicial en el consejo de la judicatura de lo importante que es establecer un sistema fuerte estructurado serio de designación de jueces y como tú dices no le caiga a uno el nombramiento de juez por ahí casi de renancina y de juez de corte nacional porque mira ahorita hay un proceso de renovación de corte nacional seis meses en seis meses gente que no ha tenido ninguna carrera de judicial gente que no ha tenido ninguna experiencia que llega recién a enterarse más o menos cómo se redacta una sentencia está aplicando y con seguridad van a ser jueces nacionales entonces mira doctora Estrella el doctor García dice jueces en su mayoría con rosas expresiones son los que le han ido mal en la profesión o sea terminan de jueces abogados fracasados yo creo que podría interpretarse esto como un adagio si cabe el término no es no pienso yo que sea el afán de menospreciar el cargo del juez evidentemente no es la crítica pero si es que tú te pones a analizar fríamente la calidad de jueces que tenemos en provincia incluso en capital los jueces de primer nivel jueces que tú no entiendes cómo llegaron a corte provincial y que están resolviendo temas de libertades y es que entonces no te explicas cómo más pudo llegar a esa persona y no le tuvo que haber ido bien en el libre ejercicio porque en el libre ejercicio yo por lo menos vengo de ese proceso en el libre ejercicio es una abogada exitosa que cobra 200, 300 mil dólares ojalá ojalá pero si tienes vocación judicial y quieres entrar eso es otra cosa quienes deberían estar ahí son aquellos que quieren servir que quieren vocación por eso el problema es la voluntad política no el que le vea al ejercicio de un juzgado como opción de vida o peor todavía como opción de enriquecimiento pero no debería haber mejor sueldo a ver también lo que pasa es que a ver yo creo que al doctor Ollarte también que gana medio millón al año no lo vas a sacar a ganar 3.500 en un juzgado de ya quiere que me secuestres no, no, no medio millón de ecuadólares señor ecuadólares gana que no valen nada este es un ejemplo de fake news la profesión de abogado es curioso pero es la que más desprecia al colegio el periodismo también hay una suerte aquí bueno sí pero una suerte de desde nosotros los jueces son malos los profesores son una porquería los profesores dicen que los abogados somos una basura y así oye nosotros vamos a audiencias ¿cierto? y vamos a audiencias seguidos ¿cuál es el nivel pues del abogado en libre ejercicio? o sea también vayámonos por ahí ¿qué es lo que presentas de demanda? adivinanzas puta no sabes actuar la desgraciada prueba o sea persona que me enflaute pero es que uno ya se empieza a escuchar con esta es que no todos tienen el billete para contratar uno bueno que el juez es una porquería y el abogado también es otra tontería sí pero o sea lo que va a rafael es el tema de la formación del abogado y el abogado si no tenemos mejores facultades de jurisprudencia no vamos a tener mejor justicia vuelven a las bases de la voluntad política porque esto se traduce en el gobierno que está de turno entonces vemos que y discúlpeme con todo respeto a la audiencia manda la mierda la izquierda y la derecha al final del día son igual hijas de puta no 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 entonces el gobierno no no por hablar aquí todos somos libres de acuerdo no de acuerdo o sea la derecha mi derecha no la derecha derechista el punto es que el gobierno que esté de turno va a supeditar la educación pública a los intereses gubernamentales de momento sea de izquierda o sea de derecha y por eso ustedes tuvieron muchos inconvenientes en tratar de mejorar el sistema de la central que algo como usted mejoró Doc pero antes la central en mi época no teníamos visión académica cero por excepción tuve tres profesores buenos a los que les agradezco las bases pero y el resto yo sí soy producto de ese conglomerado de estudiantado que en el libre ejercicio tuvo que optar por la autoeducación pero más allá de eso o sea si no tienes voluntad política para replantear concurso de selección de jueces para poder replantear la excelencia con la que debería la sociedad entender la administración de justicia que también es un tema de cultura jurídica aquí no tenemos publicidad real de los procesos la gente no está familiarizada con la administración de justicia y muchas veces piensamos se quedan con la noticia de ya cayó tal persona con prisión preventiva en una flagrancia y hasta ahí llegó el caso no resulta que a esta persona después le declaran inocente y se ratifica su estado pero eso ya no se entera nadie no pero es que no les interesa y eso está mal no no y eso también es una culpa de los medios de comunicación que no hacemos el seguimiento pero no les dan pautas ¿cómo que pautas? aquí nadie está pautando aquí nadie está pautando ¿por qué esa agresividad? no les dan esquema para poder seguir jurídicamente un proceso que puede durar hasta cinco años doctor Ollarte política en la judicatura política en la corte nacional a ver ¿qué entiendes por política? intereses políticos que mueven las frutas ahí adentro yo tengo una notoria tendencia política y en eso no hay que confundirse pero otra cosa es que yo haga ceder al derecho a mi tendencia política ahora la ley es reflejo de tendencias políticas yo también estoy de acuerdo y en el periodismo yo estoy de acuerdo con eso yo tengo mi posición otra cosa es torcer los hechos para reportar lo que no existe por razones políticas o por otras razones de congraciarse hacer amigos o ganar plata porque hay gente que cree que llegar a los cargos es hacer amigos buenas relaciones abogados que tienen que ser poco y menos que relacionadores públicos y no defensores pero la política mal entendida ya en la parte en la parte fea contamina el consejo de la judicatura contamina la corte nacional no contamina también a la fiscalía yo veo una fiscalía yo veo una fiscalía de los dos tiempos yo veo una fiscalía de tiempos políticos por eso eso se le critica del caso Gran Padrino ¿dónde está el UQI? ¿dónde está la investigación? ¿dónde está algo? de todos los casos de corrupción del gobierno de Moreno ¿quién es de Michelena? ¿quién es de nada? a ver ¿pero te das cuenta de que lo que estamos viendo son también los tiempos políticos de los casos políticos? ¿por qué? ¿y para cuándo el común de los mortales? porque eso de los tiempos políticos en esas acciones de Embuca y no sé qué claro dices pero esos son jueces que le están dando la cosa al tipo que tiene importancia política o que tiene otra cosa para el común de los mortales eso no funciona así señor claro no no en ninguna parte funciona así ¿pero la fiscalía tiene tiempos políticos? pero parece que sí ¿y está bien? no pero está mal ¿por qué eso desprestigia el sistema? a ver tú puedes ser un buen fiscal pero ya haces eso ya empieza ahora eso de que también te buscan las cinco patas al gato también hay porque tampoco va a decir entonces no hago nada claro ¿la fiscalía actúa políticamente? toda fiscalía creo que toda fiscalía general tiene una agenda política me parece ¿está bien? no no por supuesto que no pero a ver ojo en la real política esto funciona siempre así es decir siempre va a haber movimientos políticos otra cosa es que la fiscalía se convierta en un instrumento de persecución por ejemplo como fuera el corroísmo no creo que no creo que no que podemos diferir en los tiempos en los que se mueve en uno y otro caso eso es otra cosa pero que por ejemplo nadie puede decir que la fiscal reciba un centavo por decirte algo y creo yo que es una persona honesta entonces yo creo que y eso en el Ecuador del 2023 es muchísimo decir bastantísimo sí yo creo que es bastantísimo ahora de ahí que podamos no concordar en algunas actuaciones o que podamos no concordar en qué tan rápido se mueven unos procesos y qué tan rápido se mueven otros pero cuáles son sus resultados bueno hablemos de resultados más allá de arroz verde cuáles son los resultados de la fiscalía bueno yo creo que ha habido un montón de procesamientos en temas de corrupción yo creo que como como nunca antes todos los temas todos los temas de las de las hidroeléctricas todos los temas Zingues todos los temas el caso Zingue perdieron otra cosa otra cosa es que los jueces nuestros jueces sí pero no por falta de gestión de la fiscalía aparte de arroz verde un caso importante que haya ganado los de Breach los casos de Glass Glass estuvo en Cana ¿cuándo hemos tenido un vicepresidente no 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 fue con esta fiscal fue con esta fiscal uno que no se encuentra el correo el bueno a ver contra los contra funcionarios del anterior gobierno ¿cuándo? ahorita vos tienes la película pero no me digas pero no me digas es que no oye me estás tomando la lección pero ojo o sea yo no recuerdo es domingo de noche ya pues a ver a ver a ver sí ya estamos bueno contra el anterior gobierno Moreno Moreno está procesado hay que ver pero bueno ¿qué más? tienes Moreno y la Papers y desde no tengo idea ¿tú crees que no? no o sea no 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 pero espérate un ratito estoy seguro que sí cuando se vaya no 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 estoy seguro que ahorita es como que ya está bien en Miami perdóname el que se va me mando una pizza porque voy a empezar el juicio en dos semanas perdóname pero el que estaba director de Petro Ecuador antes no está procesado penamente ¿cuál director? no procesado el ministro de energía ese siempre encana por culpa de la posta pero ah bueno pero a ver entonces el brazo ejecutor el brazo ejecutor ha sido vos de la verdad pero de la verdad Wilman estás equivocado es él volviendo volviendo a la judicatura este doctor Estrella el doctor Terán dice que él no tiene el apoyo de este la elite de la justicia pero tiene el apoyo de los jueces de abajo de la clase obrera del sistema judicial tanto que cuando llama una contramarcia tuvo que traer a una asociación artesanal de esmeraldas que la pobre gente no sabía ni por qué estaba ahí cuando les entrevista y le dice ¿y usted por qué está aquí? porque me pagaron 15 dólares pero déjate de cosas o sea imagínate no pudo ni siquiera convocar a funcionarios judiciales o este aire para congraciarse con los jueces de primer nivel súper populista porque no es que al doctor Wilman Teranto no le ves visitando por regla general territorio esto que está haciendo él a mis ojos y si me equivoco pues qué pena pero a mis ojos es demagogia y populismo penal entonces que ahorita se interese porque obviamente el escenario es muy frágil y es muy sugerente que ahorita se esté interesando porque no hay toners porque las impresoras no sirven porque el techo se les cae a los funcionarios públicos bueno pues yo creo que no hay que agradecerle nada eso es parte de su trabajo señor Wilman Terán pero cosas que sí deberíamos un poco cuestionarle es lo que nos debe en cuanto a la instauración o el inicio de algunos procesos de selección porque en lugar de estar buscando plataformas políticas plataformas mediáticas para perennizarse en un poder en el que eventualmente usted no sirve o sea realmente no veo nada bueno que usted haya hecho por el consejo de la judicatura nada y lo único que nos ha evidenciado o ejemplificado es la manera burda de violar la tutela judicial efectiva de derechos por ejemplo en un concurso en donde ya habían expectativas legítimas para ostentar un cargo y usted se dio de baja ese proceso ¿quién le dice nada? entonces cuando tú te planteas ¿por qué jueces serios no respaldan la gestión de un personaje tan nefasto y vomitivo como lo es Wilman Terán a mí me parece vomitivo con todo respeto a mí me parece vomitivo lo que usted hace no me requiero enfocar sino a lo que usted hace lo que hace las malas compañías se siente al lado del Rafael no yo se lo digo cada que pudo se lo dice hola doctor vomitivo ¿cómo está? buenos días menos mal no ha tenido el gusto de cruzarse personalmente conmigo realmente es un desastre lo que está pasando en este momento en el consejo de la judicatura y no solamente con el doctor Wilman Terán creo que el resto pues tampoco que colabora mucho hace un par de días la vocal Barreno hizo diferir por cuarta vez porque volvió a cambiar es decir el truco hoy día también ¿no? hoy hubo un gran hace dos días fue el día viernes hoy estamos domingo ah sí si ustedes hacen en el caso penal eso mismo hace un par de días justamente se bajó por cuarta la cuarta convocatoria hay que contratar a este caballero en el caso del común de los mortales ¿es así? no por supuesto que no te mandan a llamar a la defensa pública y hacen la audiencia y las sanciones que te ponen y las sanciones que te ponen como abogado como se trata de la vocal que brutal pero el doctor Macías debería excusarse a mí me parece evidente y hay una bronca doctor Ollarte que ya ya es directo pero claro y también uno lo empieza a decir yo también el día de mañana puedo forzar como miembro del consejo de la judicatura claro y resulta que voy a forzar a que todo el mundo se me excuse porque me reúno y pido sanción la doctora Barreno nunca ha votado en contra del doctor Macías así que ¿por dónde se justificaría esa supuesta dinamistad? porque ya están ahí puteándose públicamente es fácil la distorsión que está viendo también por parte de la tú no te puedes inventar eso para justificar la bronca de Macías la bronca de Macías ha sido con Terán y Muñoz fundamentalmente pero pero eso hace que seas enemigo manifiesto ni eso pero peor todavía con una vocal que ni siquiera ha votado en tu contra recuerden ustedes que hace un par de días la doctora Barreno tergiversó la ley de violencia de la mujer y ahora está mezclándolo con temas políticos que hace un par de días la doctora Barreno distorsionó igual estos hechos investigativos y ahora se siente ella agredida por un tema de contexto de género que no cabe ¿cómo es eso que el gobierno que el gobierno de Lazo la protege claro la protege primera vez que va a ser primero porque el señor Lazo para elegir a quien defender es bien como las pelotas como las doctoras del primer día no puede hacer ni una terna este señor así siempre le impugna un gallo que está en su propia terna hecha por él entonces yo esperar mucho de este individuo no puedo y tengo genuino enflautamiento con este pusilánimo genuino porque por lo que si hubiera sido del otro le criticaría simplemente por decir ah eres de izquierda pero vos aquí me vienes a pintar como un tipo de derecha cuando eres un blandén y asqueroso igual de vomitivo y me vienen a hacer esto eres un indeciso pusilánime ah y te lo dije desde el primer día no ahorita que te largas ahora te lo dice todo el mundo que mérito tiene eso ¿también es vomitivo Lazo? sí desde el día desde el día en el que empezó a desatender las necesidades sociales reales desde el día en el que el ganado tiene muchísimas más preferencias y tratos ¿cuál ganado? el ganado en general las vacas los ovinos doctor doctor usted está con la mente dañada porque ustedes se ponen a pensar lo bien que les pueden tratar a las vaquitas pero nosotros los seres humanos los que le dimos el poder al Lazo desatendidos en cosas básicas el señor se va a hablar de guerras que evidentemente nadie podría oponerse a respaldar Ucrania por lo menos yo no pero que tiene que estar hablando Lazo de guerras ajenas cuando aquí nos están matando y aquí le importa nada lo que nos pase no tenemos una sola política coherente para poder gestionar no sé política mismo tienen que hacer política pero a favor de la lucha contra la corrupción de la inseguridad y vemos que este es un gobierno que rebasó y perfeccionó la corrupción correísta gracias gracias señor Lazo ya que nos pusimos políticos y para finalizar en el tema de la justicia ¿existe alguna expectativa doctor García de que exista cambio para bien o para mal o sea ¿cómo puede afectar el rumbo de la justicia de las próximas elecciones en el caso de una victoria de Novoa o en el caso de un regreso del correísmo? bueno yo creo que son dos escenarios completamente diferentes es decir el correísmo si hay alguna virtud que yo le reconozco es que son sinceros en algunas cosas por ejemplo nuestra agenda es volver tomarnos todas las instituciones eliminar la reacción definida es decir Nicaragua ok eso es lo que queremos hacer punto entonces con el correísmo no hay misterio ya sabemos lo que viene por lo menos somos honestos y lo único que somos honestos somos honestos en sus malos planes sí 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 pero por el otro lado yo veo que no hay el tema justicia ni siquiera está en el radar lo único que medianamente ha propuesto ha sido ir a juicio por jurados que bueno eso ojalá hagamos algún otro sí no hagamos otro otro programa para analizar porque es un tema muy extenso pero creo veo que el tema justicia no está en el radar en general de la clase política ¿cuándo va a cambiar esto? cuando se sientan los líderes políticos de todas las tendencias y empiecen a hablar bueno a ver ¿qué pasa con nuestra justicia? ¿y cómo podemos hacer para evitar que nosotros metamos mano en la justicia? no va a haber cambios solo que con el correísmo se va a adoptar la justicia completa como lo hicieron desde el conserje hasta el juez nacional como el sistema como el sistema está mal como el modelo de gestión está mal como el modelo de control está mal es un problema estructural así que no es un problema de cambiar a Juanito por Pepito sino de cambiar la estructura doctor Estrella ¿cómo afectaría los dos escenarios políticos que se avecinan a la justicia ecuatoriana? yo creo que en el sistema ecuatoriano lamentablemente no existe una verdadera separación de poderes así que lamentablemente la administración de justicia seguirá supeditada al gobierno de turno mientras no hayan cambios radicales pero los cambios radicales se evidencian yo estoy de acuerdo con el doctor Rami en voluntad política voluntad política es pues el planteamiento de una propuesta no se ve cómo quieran ellos cambiar realmente de fondo el sistema de administración de justicia y la única manera de hacerlo es con temas radicales decisiones radicales que evidentemente no les interesa tomar doctor Ollarte la misma pregunta a ver no Boa para mí es una incógnita así es que no sé por dónde irá el amigo lo del correísmo sí esta suerte de honestidad espontánea que uno llama no es que eres honesto en el sentido profundo ya dices las cosas pero requieres de algo fundamental para tu constituyente requieres de que la corte te diga bueno ya pues y bueno por eso mismo quieren bajarse a la corte ya sabemos que eso y ya veremos también lo que hace mañana en la audiencia aquella tan retardada a mí esas cosas a mí no me gustan y te lo digo frontalmente a mí esa tontería no me gusta porque eso de estar jugando a los tiempitos ¿qué pasó pues? ah no pero y por último por último ustedes amigos de la corte no destituyen estos gallos bueno entonces me está promoviendo el incumplimiento amplio de cualquier fallo y si los destituyes ya aburrete de destituir solamente los temas que a vos te importan y cuando se trata de tu cargo en juego porque incumplimiento de la sentencia en el Ecuador es el pan del día ya ya dejémonos de la tontería política que es importante y el común de los mortales esa cosa de que luego de 5 años de una incumplimiento de la sentencia hay incumplimiento ahora el favor de cumplir vea no sea malito muy bien este dicho lo dicho estamos cagados esa es la única gran conclusión que tenemos aquí porque soluciones iremos de Guatemala a Guatepeor vamos a ver cómo termina esta gran novela de la pugna de poderes en la justicia y no le veo yo Dios bendiga Dios bendiga el Ecuador doctor García siempre esta es su casa gracias por venir este domingo muchas gracias doctor Estrella esta también es su casa gracias por las biscotelas y esta ya es su casa usted tiene cuarto aquí ¿no? en la posta pero me fue sacando los muebles este gallo ahí toda esta decoración no era de la abuelita sino es del abuelito del abuelito y arte muchísimas gracias adelante ecuatoriano vamos a pasar adelante a un par de chismecitos que les tengo guardados chisme 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 hay dos bancadas de la nueva asamblea nacional que están en gran disputa por bragueta ya saben que yo no me meto en bragueta a menos de que tenga consecuencias políticas pero hay dos grandes bancadas las dos principales se podría decir que están que se dividen por amor por amor y el segundo chismecito que les tengo es que según el correísmo ya está solo a dos puntitos de Novoa Novoa dice que a siete o más el correísmo dice que a dos esos dos chismecitos les tengo para hoy y volvemos para la conclusión de los terrenos del abuelo para ver qué decimos sobre la justicia que fue el tema del día vamos volvemos volvemos a los terrenos del abuelo para discutir con nuestros dos panelistas miembros de la casa sobre el estado de la justicia y cómo solucionamos esa huevada señor León a ver yo creo que el país está completamente destrozado no solo en el sistema judicial sino como estado para mí el estado tiene que desaparecer en este momento necesitaríamos dejar de creer en esta democracia absurda que estamos creyendo porque no existe democracia en este país no existe democracia gracias al asqueroso gobierno liberal de Guillermo Lazo gracias al asqueroso gobierno que hizo Lenín Moreno y gracias al asqueroso y corrupto gobierno que hizo el correísmo si me preguntabas a mí si no tuviéramos narcogenerales yo mandaría una dictadura en este país una dictadura militar ¿qué es esta? ¿la rusa estalinista? la rusa estalinista la chile de Pinochet puede ser la china de mao pero estamos hablando de zurdos hermano ahora se cargos vamos a hablar de zurdos yo me hago cargo de los de la derecha y se cargos de los zurdos dice que la única solución para esto es una dictadura militar o sea el Ecuador vive una crisis institucional desde hace décadas de eso es evidente Pero la salida es una salida institucional Evidentemente, porque si no Puta, estamos en la selva No se trata de eso Se trata de encontrar salidas democráticas Institucionales que toman tiempo ¿Cuánto más? Lo que tome, pero hay que empezar en algún momento Están matando a la gente a diario El sistema judicial no funciona La policía no tiene plata Los policías están pagados por el narcotráfico Puta, saquemos a los tombos y que maten a la gente Porque esa es la solución ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar gente si la gente ya se está muriendo, hermano? Deja la historia ficticia que les ha metido en la cabeza Demasiado tiempo a la izquierda ¿Cómo solucionamos la pobreza? ¿Cómo solucionamos la crisis de la delincuencia? Yo estoy diciendo saquen a los jueces Saca a los jueces Saca a los vagos Saca a los corruptos ¿Qué es lo que pasó en Argentina, loco? Desaparecidos, violaciones de derechos humanos Familias enteras, destrozadas Porque ustedes decidieron O porque la gente a la que tú admiras decidió En algún momento que eso se lo suele Se arregla con una dictadura ¿Qué yo admiro? ¿Cómo cuáles? Balas para todos A Videla dice que admiras ¿A quién dice que admiro? A Videla Pinochet, Videla Todas las dictaduras Yo paso al plan Pinochet Cometió crímenes de Estado, por supuesto Vamos a admitir Yo no soy pendejo Pero no quiere decir que tampoco podemos ser tan pendejos De no admitir que Chile Resurgió después de la dictadura militar Con consenso y con aceptación Después de arreglar el Estado Hace una semana se celebraron los 50 años de la dictadura Hace una semana se conmemoraron Y si vamos a hablar de dictaduras que nos estamos viendo del tema Y se recordó Pero no, tú pusiste el tema No, no, yo estoy diciendo que es el momento de cerrar el Estado Tú pusiste el tema de la dictadura De poner candado Y sacar el pus Para resolver lo que está pasando aquí Sacar el pus Hay que sacar el pus Muy bien, señoras y señores Ya volveremos al tema sobre las dictaduras Con este padre ahorita se van a sacar las reclutas De tranquila, tea Yo me encargo de que fluya la paz Una cadena de oración tendremos luego Entre todos Para suavizar el asunto Así que les quiero agradecer Nos vemos el próximo domingo con ellos dos Dos todavía conmigo Yo todavía me quedo Porque tenemos la frase motivacional De la semana Y veamos el meme motivacional Que tienen que compartir en su WhatsApp Y que nos ha dejado esta semana Eres indeciso, pusilánime Yo te lo dije desde el primer día, Guillermo Lazo No ahora que todo el mundo te lo dice Rafael Ollarte Y así es, señoras Este ha sido el gran debut De un programa para tu tía Un espacio de análisis, de información De reflexión Y de debate profundo Para los domingos en la noche En La Posta Les espero de corazón Que lo hayan disfrutado Y que les sirva Y que les sirva de algo Yo soy Luis Eduardo Vivanco Que le mueven las cámaras Y vengo a ser el tío Lucho Que les manda Un gran cariño Chao tías y tíos Y que les sirva, tú Los dises Sonido Y también No Vamos a ver Si Sonido D ум